Estamos en las inmediaciones del cementerio del oeste de la ciudad de Junín, ya que el municipio lleva a cabo obras de mantenimiento, arreglo y puesta en valor de este espacio patrimonial de todos los juninenses. Estamos acompañados por Juan Fiorini, que es el secretario general del gobierno de Junín, por Carlos Silva, que es el encargado de los cementerios de nuestra ciudad, y Germán Aguilar, que es el secretario de espacios públicos del municipio. Juan, qué importante es poder tener estos espacios en orden y en limpieza para todos los vecinos. Bueno, como decís, es un lugar, los cementerios de Junín, los cementerios públicos, son lugares de encuentro muy especiales, y el intendente nos pidió que podamos ponerlos en valor, que los arreglemos, que estén mantenidos, algo que quizás no es fácil porque son lugares muy grandes, pero bueno, se pudo avanzar en su momento con el cementerio central, haciendo la pintura y la reparación de toda la infraestructura, después con el cementerio de Morse, y ahora con el tercer cementerio público que tiene Junín, que es el cementerio del oeste, en este barrio en el cual también se están haciendo muchos avances y muchas obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Bueno, también como parte de esa decisión de mejorar el barrio, es mejorar la infraestructura del cementerio, no solo lo de afuera, que se ve que la verdad que cambia y es muy notorio toda la pintura exterior y la reparación de las paredes, sino también que hay un gran trabajo del equipo de la dirección del cementerio de espacios públicos en el interior para mejorar los espacios y que haya un lugar más acorde a lo que necesitan los vecinos. Así que se viene haciendo un gran trabajo y hoy vinimos a observar las obras que ya están muy avanzadas, queda muy poco para poder terminar, es un predio muy grande y bueno, se viene avanzando en toda la pintura y la verdad que muy conforme, muy contento con el trabajo que se realiza. Carlos, queríamos consultarte cuáles son los trabajos permanentes que se llevan a cabo para tener en condiciones estos espacios. Bueno, el trabajo primordial es el tema de la limpieza, que se hace diariamente, incluso los días sábados, los feriados reforzamos, porque es donde más afluencia de vecinos tenemos. Limpieza, corte de pasto, estamos también, gracias a la colaboración de las áreas de espacios públicos, con el tema de pintura, no solamente en el exterior, sino que adentro también, con el apoyo de los camiones, de las máquinas, porque todo lo que se va juntando en la semana lo tenemos que ir retirando cada 15 días para que no se nos acumule acá. Es un espacio muy grande, este más que los demás, son 7 hectáreas y media, donde trabajamos, ya te digo, diariamente con el tema de la limpieza y logrando que sea un lugar mucho más apacible para los vecinos que vienen, que tienen sus familiares sepultados acá. Bueno Germán, también quiero decir del trabajo que llevan a cabo el personal del área de espacios públicos para poder realizar estas tareas. Sí, como bien decía, el CARI es un espacio muy amplio y en el cual venimos realizando tareas de pintura, ya lo hicimos en el cementerio central, con los mismos operarios municipales, los cuales llevan la carga de estos mantenimientos, lo estamos haciendo en el cementerio de Morse, que ya nos falta muy poco, y bueno, combinamos acá con el cementerio del Oeste, en el cual es muy amplio y nos demanda mucho más tiempo, aparte de las reparaciones que hay que hacer en el mantenimiento de las paredes y eso, así que bueno, venimos con tiempos récord avanzando permanentemente. Gracias.